Que baile el Mediometro Tenemos un mosaico que dice así Eh, 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 eh Doble S, doble S, doble S La banda de Momox Van La Pequeña Romina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, la Pequeña Romina Que baile la Pequeña Romina Ya no se acompaña la banda grifa La banda que rifa Los núcleos minerales, los núcleos minerales Ya llegó la zona azúpara El milton, el tuerco Ya llegó mi peluchín, ya llegó chicanas, rezo Ándale, que baile norma Sombra, selvas, ándale chocomonce Para el varón Ya llegó el polínea, el cremas Llegó su puñada, échale papá Eh, 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 eh Ya no se acompaña el pez La hermosa reina de reinas Para que aniquen el sonido a las sombras Loretico Pista Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba con esta TACA, 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 TACA Viene, 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 viene Para todas las banderas Cumia, pera, son y dera Vamos a bailarla Ya llegó el diablito en solidero Te ve que nos acompaña Ya llegaron los niños Ya está de niños Nos conocimos De grande nos hicimos Los chamacos de la zona sur Así nos pusimos El dragón, el yeño El raque El chango y junior El moquito allá en el cielo Eh, 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 eh Huesos uno, huesos dos Toda la huesomanía Mira nomás Tadroso Todos los chamacos parranderos Allá del barrio Chipotla Ya llegó mi Beto Y cumbia para el Guini El pequeño Brian Ya llegó mi Jojo Siempre con pirata Siempre con el Taca, 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 taca Para sus hispanos Para sus hispanos Eh, eh Ya llegó Ya llegó mi bocho República de la Popular Eh, eh, eh Ándale Puebla Que baila el bocho La República Popular Eh, eh Ahí mi bocho Mira bocho Ya está bailando el bocho Eh, 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 eh Desde Pueblita a la Bella Toda la República Metálica de la Popular Todo el barrio mexicano La zona sur de Come El mundo al uso El sol es aquí Huesos El cholo Dale de Saraí Y somos la estrellita A mí Puro amor La Diego Toda la perra banda Eh, eh, eh Saludos para Andrés El Inge Juan Lanzi Sonido Génesis Y nos acompaña Toda la República Sonidera Eh, eh, eh Huesos 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 Ya llegó mi timo El poderoso Allá en Nueva York La chica cumbiambera Grábale Dessert Grábale Dessert Ya está grabando El Dessert Que ese es el mero 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 Cumbiambero Sonidera Eh Un clavero Una rosa Banda Un solo Para la niña Más hermosa Para mi novia Ana Con mucho amor Departes del Paquito Mucho, 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 mucho amor Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hoy no más Sin limpiar nos salimos Los chamacos La tingui El chimpe en el ano Echao pasas lágrimas El tajo El que hice El perro El huevo El bubo El cucarachas El cercochina Todo el barrio De la trece Eh, eh, eh Eh, eh Ya llegamos Vamos a bailarla Para la patroncita De Gallo TV Observando TV El bollecas El jugoso El baño Échamela pa' acá Pa' que no se ve Vamos a bailarla Ya llegamos Eh, eh Ya llegamos En el trece Trece El aniversario Metallica Sela Popular Feliz cumpleaños Mi calucha Que baile mi calucha Que baile mi calucha Eh, eh, eh Metallica Sela Popular Feliz cumpleaños Mi calucha Eh, eh Eh, eh, eh Ya está bailando el calucha Con el tacataca Taca 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 Ya está bailando el calucha 36 aniversario Metallica Sela Popular Eh, 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 eh Tema el día de hoy Tensión, tensión Toda la República Sonidera TV República Sonidera TV Taca 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 Taca